Bueno, vamos a intentar presentar a Gonzalo Viñas, piloto que me ha invitado muy gentilmente a correr esta carrera de dos pilotos. Bueno, Gonzalo, nos conocemos de chicos, compañeros de colegio, así que bueno, ahí ya te puedo decir que es, diría, todavía un muy buen golero. Compartimos canchas de fútbol universitario también, cual ha obtenido récords de minutos de menos vencido. Esos son sus grandes laureles futbolísticos. Y bueno, después incursionó en el karting, estuvo en el equipo de Pablo Sánchez y ahora, bueno, pasó por la Sonic un año y ahora está firme en clase 2, haciendo un muy buen campeonato. Bueno, espero de mi parte poderlo acompañar. Sí tiene un defecto que es hincha de Peñaroy. Bueno, Juan Pablo López, acá en el autódromo no es necesario presentarlo mucho. Ya toda una historia en la bimarca y en el superturismo anterior, bicampeón. Y como él dijo bien, compañero de colegio, que bueno, ya de los 5 años que venimos rodando juntos, no solo en estas líderes de automovilismo, sino sobre todo en la cancha de fútbol. Y bueno, él en el atletismo también, bueno, récord todos los años de 100 metros, salto alto, salto largo, todo lo que hacía era el récord man. Era modelo publicitario en su infancia también, en su época juvenil. Por algo tiene el mote de pinta, pinta la dice. Así que bueno, hincha de nacional, pero bueno, nadie es perfecto.